Colombia El nació en Guineaúl, Italia en el año 1451, desde muy joven demostró una fascinación por el mar y la navegación y se convirtió en un abuelo latino y un explorador muy reconocido, murió en Valladolid, España en 20 de mayo de 1506, a los 55 años en ataque cardíaco. Ahora les voy a hablar un poco sobre el día de la independencia. El 20 de julio de 1810, un viernes de Mercado, en la ciudad de Bogotá, aprovecharon que los comerciantes y las personas se reunían en una zona y el señor Luis Rubio fue a solicitarle un prestado con florero al señor Tureño, un comerciante en Capitón muy allegado a Luis Reinaldo. Estos floreros los sacaron prestado para decorar la mesa del señor Villavicencio, que era un americano. Al parecer Llorente sacó excusas y se negó a prestar el jarón y además de esto insultó y menospreció a los americanos y los criollos. Los hermanos Morales, que eran criollos, empezaron a discutir con el señor Llorente y armaron una revuelta incitando al pueblo a la revolución. Al parecer, esta revuelta fue programada con antelación por los hermanos Morales, José Acevedo y Francisco del Cácero. Entonces los tengo con mis compañeros para que les cuente más detalles sobre el día de la independencia. La independencia de Colombia fue el proceso que llevó al final el periodo de dominio del Imperio Español en el actual territorio del país. Dicho proceso se llevó en medio de un conflicto desarrollado entre 1810 a 1819 para emancipar los territorios que entonces comprendían el virreinato de la Nueva Granada. El proceso fue parte de las guerras de independencia hispanoamericanas una serie de luchas surgidas en América, motivadas por la invasión francesa de España en 1808, la cual fue parte de las guerras napoleónicas en Europa. La primera fase del proceso de 1810 a 1815 se caracterizó por diversos conflictos entre los defensores de la monarquía y de los independistas. En 1811 algunas provincias de la Nueva Granada se agruparon como un nuevo estado independiente, consistentemente en una confederación débil de aquellas provincias que habían proclamado juntas de gobierno en 1810. En 1816 las tropas de Fernando séptimo ganaron de nuevo el control del país, con lo cual instaló el llamado régimen del terror, liderado por Pablo Morillo. Durante esta nueva fase varios grupos republicanos se mantuvieron activos ejerciendo poder efectivo en los llanos, principalmente en el Casanare y en la Guayana venezolana. Estaba González Llorente en su tienda muy tranquilo y los hermanos Morales pidieron a Guardián Pico. Solo era el disimulo para pedir el favor de prestar un florero para una celebración. Antonio Villavicencio los venía a visitar y el florero adornaría la mesa principal. González, cuando lo supo, se enojó de tal manera que en su tienda los echó y después se armó la pelotera. Pantaleón Santa María le reclamaba gritos a Llorente, respondía, no te lo presto, y con estas y las otras se armó la pelotera y se reunía la gente. El territorio ocupado por el Virreinato de la Nueva Granada se convirtió en la República de Colombia y un exorrepublicano se ha nombrado de honor al navegante Cristóbal Colón.